Ahora, ¿quién envió a estas personas, no más de una decena, a provocar y a insultar al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo? Eso es algo que deben de responder las autoridades de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que debe de atender también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y las instancias que están buscando la gobernabilidad de este país. Le voy a decir por qué, porque además de los insultos, amenazaron de muerte al gobernador de Michoacán y quedó esto grabado. Esto no es cosa menor, por eso estoy mencionando que debe de existir una respuesta institucional para saber quién envió a esas personas, porque lanzaron amenazas de muerte en contra del gobernador de Michoacán. Además del éxito del léxico, verdaderamente lamentable que usa esa mujer, quiero pensar que lo es. Existe una amenaza ahí y creo que, insisto, puede usted estar de acuerdo, puede usted estar en desacuerdo con lo que hace el gobernador del estado de Michoacán, lo puede expresar, como muchos lo han hecho en redes sociales, lo puede expresar y expresárselo también considero a Silvano Aureoles. Pero existe un límite, y existe un límite que deben hacer guardar las autoridades. Esto, vuélvanlo a escuchar, esto no puede ocurrir.